Música Billetes volando en el hotel Dime cuando prendemos otra vez Me buscan como cazapapel Con tu nombre grabado en mi piel No escapamos en el Mercedes Benz Prendemos cinco filas y no estoy hablando Philly Flame Tus ojitos brillan casi como brillaba mi chain Quítate la ropa y deja de los panty callen Billetes volando en el hotel Dime cuando prendemos otra vez Me buscan como cazapapel Con tu nombre grabado en mi piel No escapamos en el Mercedes Benz Prendemos cinco filas y no estoy hablando Philly Flame Tus ojitos brillan casi como brillaba mi chain Quítate la ropa y deja de los panty callen Hey, ¿por qué te gusta mi estilo caro? Sabes bien que yo no me comparo En la calle ya nos miran raro Ganas la mirada en todos lados Ando con el carro y ahora negro tengo el corazón Sé que ya nos superamos y nos alejamos sin razón Pero dime qué sería dejarle sin subazón De tu cárcel yo salí con mosco, fui y salí a prisión Ahora tengo gatas que no dudan para hacerme el dos Con la J yo me tomo un jarabe y yo no tengo dos Yo no me enamoro, ya no hay tiempo, solo tengo pros Que sigan las bendiciones, eso yo les pido amigos Voy yo como Alaska, rápido en el NASCAR Otro igual a mi mamita, dudo que ahora nazca Fumando melaza, la codina en la taza Ahora las que me pichaban me bailan en la terraza Villetes volando en el hotel Dime cuándo prendemos otra vez Me buscan como casa papel Con tu nombre grabado en mi piel No escapamos en el Mercedes Benz Prendemos cinco filis, no estoy hablando Philly Plain Tus ojitos brillan casi como brillaba mi chain Quítate la ropa y déjame en los panties, Calvin Klein Villeteo volando en el hotel En mi bandida se me ponen Klein Rodeado de humo, fumamos Jane Y yo le quito los Calvin Klein Ok, sé que problema tengo el very day No dejaré la calle hasta llenar mi cuello chain Muchos dólares prendidos en mi bolsillo Mucho ice, se camila tanto brillo Estoy con tu jove, ella trajo papelillo Pa' fumar y le dame el corte mío Mío, mío, milloneta Reventando la tarjeta Bandido y una lopeta Importada en mi vereta Con el kino soy vegeta Mis temas suenan en la yaca Más dueño del planeta Taberstanchi hizo la calceta Y la herencia va a ser gigante Y la herencia va a ser gigante Pa' mi nieta, wow Villeteo volando en el hotel Dime cuándo prendemos otra vez Me buscan como cazapapel Con tu nombre grabado en mi piel Eh, 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 eh ¡Suscríbete al canal!